Bienvenidos a todos y todas a nuestra conferencia de hoy. Es un gusto recibir a ustedes y a nuestros invitados también en esta presentación la conferencia Percepción de Cambio en Psicoterapia Psicodinámica desde psicoterapeutas, pacientes y familiares. Este evento es organizado por el Centro de Investigación Clínica en Psicología por el Programa Modalidades y Efectos de las Intervenciones Clínicas en Servicios de Salud del Instituto de Psicología Clínica y el Servicio de Atención Psicológica Preventivo Asistencial, todos ellos integrantes de Facultad de Psicología de la Universidad de la República en Uruguay. Yo ahora voy a presentar a ustedes nuestra conferencista. Es la profesora doctora Rosa Sitner-Tesler. Tiene un extenso currículo, yo me permito acá resumirlo brevemente. Rosa es licenciada en Psicología por la Universidad de la República, doctora en Psicología por esta misma institución, perdón, por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, especialista en psicoterapia psicoanalítica en la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica y tiene un diploma en Psicoterapia en Servicios de Salud de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina. Docente universitaria desde el año 1985 hasta hoy, donde ocupa el cargo de profesora titular grado 5 del Instituto de Psicología Clínica en régimen de dedicación total. Es co-directora del Servicio de Atención Psicológica y Medicina Asistencial, en cobertura a nivel nacional, y también directora académica del doctorado en Psicología de nuestra Casa de Estudios. La acompaña también con sus comentarios hoy el doctor Ricardo Bernardi Paulos, que es médico-psiquiatra, medalla de oro de la Facultad de Medicina, magíster en psicoanálisis por la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, la APU, doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, investigador grado 2 de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, miembro de la Academia Nacional de Medicina, miembro de honor de la APU y de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, consultor del Comité de Observación Clínica de la Asociación Psicoanalítica Internacional y segundo premio de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay y premio en contribución de los trabajos de investigación clínica y análisis del durarismo teórico al desarrollo del psicoanálisis por la IPA. Nosotros ahora damos la palabra entonces a la profesora Rosa Zittler, enseguida tendremos los comentarios del profesor Ricardo Bernardi y luego tendremos un espacio para el intercambio con ustedes que asisten. Les recuerdo también que la conferencia está siendo transmitida en vivo por el canal de Facultad de Psicología en YouTube. Así que, Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, especialmente a todos los que hicieron posible esta presentación. En primer lugar al CICPE, al profesor adjunto Daniel Camparo, doctor Daniel Camparo, y a los demás organizadores, al Instituto de Psicología Clínica, ZAPA, al programa MAKES, y fundamentalmente a mi director de tesis de doctorado, en que está basada esta conferencia, el académico profesor emérito, doctor Ricardo Bernardi, y a mi codirectora argentina, la profesora amérita, doctora Arela Legovic de Duarte. A ellos les doy muchísimas gracias, porque sin ellos no hubiera podido hacer esta presentación y esta tesis. Pero el agradecimiento más profundo es a todos los participantes en esta investigación, que fueron psicoterapeutas, pacientes y familiares del ZAPA, el servicio que pertenezco hace 20 años, y hay muchos representantes del servicio en este momento. Les agradezco a todos ellos. Bueno, el nombre, no sé si lo llegaste a decir, creo que, bueno, lo digo. El nombre de esta presentación se llama Percepción de Cambio en Psicoterapia Psicodinámica desde psicoterapeutas, pacientes y familiares. Y, por lo tanto, se va a ocupar del cambio, que es un aspecto príncipe de la evaluación. Yo me refiero al cambio en sentido muy genérico, que es todo lo que sienten los pacientes, psicoterapeutas y familiares, que ha cambiado en el proceso terapéutico del paciente. No específicamente a cambio psíquico, es más amplio. Es un tema vigente en la actualidad, que se ha escrito muchísimo, y que hay un consenso en el estado del arte de que la psicoterapia produce cambios. Ahora, igualmente, a pesar de todas las investigaciones, los ríos de tinta escritos, siguen abiertas las interrogantes de qué puede cambiar, qué cambia, cómo cambia, y cómo perciben los distintos participantes el cambio. Por lo cual, esta investigación, el eje, va a tomar como eje, la percepción de cambio desde distintas perspectivas, en esa definición de cambio amplia que plantea. Bueno, las investigaciones anteriores han estado focalizadas básicamente en pacientes y psicoterapeutas. Yo encontré otra mirada valiosa que no ha sido estudiada mayormente, y que es la mirada de los familiares, la percepción de los familiares del paciente. Entonces, trabajé con instrumentos objetivos, o llamados objetivos, por eso me los puse entre paréntesis, que me permitieron aportar una mirada también a la contribución a la comprensión del cambio. Y siempre mi interés, hace muchos años, como clínica, como psicoterapeuta, de orientación psicoanalítica, es construir puentes entre la clínica y la investigación. Aspecto difícil, pero que hay ya muchos investigadores que están en este camino. El foco central al que me dirigiré es a la percepción de cambio, y sus perspectivas, las perspectivas, en sus semejanzas y diferencias. O sea, voy a tratar de ver las semejanzas y las diferencias. El contexto de la investigación es el Servicio de Atención Psicológica Preventiva Asistencial, el convenio ACUDELAR, Facultad de Psicología, también el Programa Nacional Integrado de Salud Mental, el director del SWIFT, el Ministerio de Salud Pública. Ahora, las preguntas de investigación de las cuales parto, desde la perspectiva de psicoterapeutas, pacientes y familiares cercanos, después explico lo de familiares cercanos, cómo perciben los cambios producidos por la psicoterapia psicodinámica, en qué coinciden y en qué discrepan las tres percepciones entre sí, y con la evaluación del cambio mediante instrumentos. ¿Qué consideran cambio positivo y o negativo y no cambio? ¿Y qué buscan cambiar? ¿Cómo incide la vivencia subjetiva de enfermedad del paciente en la posibilidad del cambio? ¿Los perciben como duraderos? Y bueno, aquí nos vamos al objetivo general, que es contribuir a generar conocimiento que aporte a la investigación, a la teoría y la práctica clínica, acerca de la percepción de cambio, desde las perspectivas de las experiencias subjetivas en psicoterapia psicodinámica, de estos tres participantes, de una muestra de pacientes que completaron psicoterapia psicodinámica de un año, de una acción, en un servicio de salud universitario, el SAT. Esto es realmente una síntesis muy apretada, yo pongo a disposición la tesis en sí, para aquellos que quieran profundizar en la temática. Bueno, en cuanto a los objetivos específicos, se trata de evaluar el cambio psicoterapéutico en pacientes que completaron psicoterapia psicodinámica de un año, a partir del cinto Chesclin 90R y las escalas de capacidades psicológicas, que serían los instrumentos objetivos. Identificar modalidades y características del cambio percibido, a partir de un cuestionario, un autoinforme, y del relato de la experiencia subjetiva de los tres participantes en una entrevista semiestructurada, confeccionada por quien les habla, mediante un guión también que sigue la entrevista semiestructurada. Luego, analizar la percepción de cambio de los psicoterapeutas, pacientes y familiares cercanos, sobre esos cambios en sus semejanzas y discrepanzas. Comparar también las percepciones de cambio desde las tres perspectivas con la evaluación de la psicoterapia psicodinámica con los instrumentos de evaluación. Y por último, describir categorías de cambio de la psicoterapia psicodinámica desde las tres perspectivas, que es lo que hice finalmente. Bueno, la metodología acá, si bien yo en mi proyecto de tesis planteé una metodología cuanticualitativa que en parte seguí con estos dos instrumentos de evaluación, el Sinton Checklist y las escalas de capacidades psicológicas de Robert Wallerstein, me volqué prácticamente a la metodología cualitativa que es mi ámbito de acción y que tiene muchísimo que ver con mi trayectoria personal y además porque entendí que era lo más adecuado, porque inclusive los instrumentos luego de una evaluación cuántica y los evalué, le hice una mirada cualitativa. Entonces, en una primera etapa yo me basé en la Grand Theory, en la teoría fundamentada, siguiendo las pautas, la codificación abierta y axial, bueno, viendo las categorías emergentes, asimismo, desde la teoría intenté ver categorías mixtas, o sea, de un proceso deductivo, o sea, seguí un proceso inductivo, luego deductivo, y después me encontré, gracias a mi director de tesis, con un proceso que me dio, o sea, encontré, me volvió la alegría al cuerpo, el proceso deductivo, porque tiene una íntima relación con el método clínico y el juicio clínico que me sentía como nadando en el agua, como pez en el agua, en donde me encontré con las metáforas, las expresiones cargadas de afecto, y realmente me permitieron ir de lo particular a lo particular, y sin dejar de lado las otras miradas para nada. En la segunda etapa, hice la comparación entre las cuatro perspectivas, instrumentos y participantes, viéndolas semejantas y diferentes. El diseño fue un estudio exploratorio, observacional, retrospectivo, esto es bien importante, retrospectivo, con narrativas retrospectivas, y con recolección de datos multimodales, o sea, muchos datos de diferentes fuentes. La muestra de pacientes fue por conveniencia. Finalmente quedaron diez pacientes mujeres, de 38, 45 años, ¿por qué mujeres y por qué esa edad? Por un lado, porque es que en los servicios la población que más consulta, el 80%, y fue lo que consultaron en ese momento. Si yo seguía esperando, no hacía la investigación. Y además, porque la muestra partió de una investigación previa, resultados de la psicoterapia psicodinámica de un año de duración en un servicio de salud universitario, que compartí la responsabilidad con Liliana Guerrero, también intervinieron Laura de Sousa, Denise Dogmanas y otras compañeras, que ganamos el programa CECIP y más D, y trabajamos básicamente con el Sintoxelixis, las escalas de capacidades psicológicas, por lo cual partí de ahí. La muestra de psicoterapeutas eran cuatro psicoterapeutas psicoanalíticos, tres mujeres y un hombre, con un mínimo de 10 años de experiencia en el servicio del SAPA de salud. 10 años o más de experiencia. Esa también fue así, se conformó así la muestra. Las tres psicoterapeutas mujeres atendieron dos pacientes cada una y el psicoterapeuta hombre atendió a cuatro pacientes. En cuanto a la muestra de familiares, me detengo un poquito, porque fueron elegidos por cercanía afectiva. Eso quiere decir que los eligieron las pacientes. Entonces, eligieron tres hijas, tres esposos, una hermana, una madre y una amiga hermana. Esto de la cercanía afectiva fue importante porque para esa paciente, su familiar es amiga hermana y una de las pacientes finalmente decidió que no quería que entrevistara al familiar porque en ese momento estaba justo con un conflicto y no tenía ningún otro familiar para entrevistar. Por lo cual, como el consentimiento informado es procesal, se renueva, así debe ser por ética, un familiar no se pudo entrevistar. Como dije, los instrumentos fueron la entrevista semistructurada, un cuestionario de autoinforme completado por los pacientes, el cinto checklist, 90R y las escalas de capacidades psicológicas. Esta aplicación multimodal me permitió comparar los cuatro instrumentos para observar las diferencias de semejanza desde las cuatro perspectivas o entre, y las entrevistas fueron trabajadas con narrativas retrospectivas resaltando las vivencias subjetivas. Un concepto muy importante que trabaja mucho Mariane Krause, también lo trabaja Adela Lebovite Duarte. En realidad trabaja más los procesos inferenciales. Los aspectos seleccionados relativos al relacionamiento consigo mismo y con los otros. O sea, ese fue el criterio de selección de los aspectos seleccionados para esta investigación. Bueno, apreté lo que no tenía que apretar y ahora este va a empezar desde el principio. Disculpen, entonces voy a correr hasta la 16 que era donde estaba. Bien. Refleja aspectos fundamentales de evaluación de cambio de acuerdo al criterio de la psicopatología actual y permite una base común para comparación entre el cuestionario y la entrevista. O sea, no se olviden relacionamiento consigo mismo y con los otros. Las consideraciones éticas bueno, el consentimiento informado procesal fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Psicología y también me resultó muy útil un texto de Rousos, Brown y Oliveira de conductas responsables para la investigación en psicología. Muy interesante que muestra la subjetividad del investigador y el rol en la clínica. Realmente interesante que se los recomiendo. Bueno, ahora ya vamos a los resultados globales. Los resultados globales muestran una coincidencia general. La percepción de cambios globales es todos los participantes ven cambios positivos. Salvo uno que es en realidad entre que sí y que no. Pero si empezamos a profundizar a profundizar en las dimensiones en los distintos aspectos vemos que en realidad cuando percibimos los cambios en los aspectos elegidos la coincidencia es parcial se complejiza y ya acá empezamos a ver diferencias. ¿Por qué empezamos a ver diferencias? En primer lugar porque cada participante para cada uno la concepción de cambio es distinta. es diferente en cada participante. Por el otro lado encontramos que la percepción de cambio de paciente y terapeuta varía significativamente. Después vamos a explicar. Inclusivamente son contradictorios. por otro lado vemos que la capacidad inicial para crear y sostener relaciones interpersonales la mitad de los casos los pacientes valoran más alto este aspecto que es su psicoterapia. también que después vamos a todo esto el resultado lo vamos a comentar después. Y las tres perspectivas evalúan los cambios desde lo sintomático lo comportamental y los aspectos internos del paciente por lo cual evalúan cambios psíquicos pero también sintomáticos y de conducta. Decían interesante. También nos encontramos que cuando hubo acuerdo entre los cuatro instrumentos cada uno aportó información complementaria. Después vamos a hablar de esto pero o sea que en mi investigación no hubiera suprimido ninguno de los cuatro. Y cuando uno de los instrumentos en desacuerdo como el síntoma checklist está en desacuerdo con todo lo demás fue definitorio para notar negación de síntomas y por lo tanto un espacio abierto para pensar en por qué discrepaba con los demás. Bueno, entonces el cuestionario desde el cuestionario semiestructurado que les comenté que se aplicó al final de la o sea en los pacientes al finalizar los seis meses y en los psicoterapeutas no y en los familiares mientras que en los psicoterapeutas al finalizar o sea que teníamos un panorama de antes después y seis meses después. no surgieron tendencias o patrones sin una gran variabilidad nosotros pensábamos encontrar patrones que definieran ese cambio no los encontramos pudimos ver una información diacrónica desde la perspectiva del paciente o sea antes al finalizar y seis meses después y una comparación sincrónica desde las tres perspectivas o sea para el paciente para el terapeuta y el y el y el familiar entonces en cuanto a la severidad encontramos una gran variabilidad en la percepción de la severidad vimos que aportaba junto con la entrevista la fineza de la percepción de cada participante pero también vimos que el cuestionario no fue suficiente para comprender al paciente ni al proceso en cuanto al síntoma check list aporta la sintomatología y la severidad con el índice global de de severidad que muestra el estado actual de sintomatología y es muy útil para ver en qué está el paciente es muy útil y confirma lo observado en los otros instrumentos y cuando no confirma alerta sobre la negación de síntomas y por qué la diferencia mientras que las escalas de capacidades psicológicas que no aplicamos todas sino que elegimos las más significativas porque son 17 más subescalas que las creó Robert Waller para ver operacionalizando el concepto de cambio estructural que difiere entre todas las corrientes entre sí arroja cambios positivos en las capacidades psicológicas de la muestra los dos únicos casos el número 2 y 7 muestran cambio negativo en algunos subescalas pero negativo mínimamente que no va a patología bueno la entrevista que es donde yo me sentí más cómoda que esto también hay que pensarlo como un sesgo proporciona también los matices de la percepción de cambio muestra la vivencia subjetiva del paciente con mucha claridad permite también una comparación sincrónica y diacrónica provee mayor información a la hora de investigar el cambio todos los pacientes respondieron que la relación con la psicoterapeuta fue de gran importancia para los cambios logrados todos y nos encontramos con las metáforas expresiones cargadas de afecto como importantes para comparar las tres perspectivas de cambio nosotros no habíamos partido queríamos investigar las metáforas esto lo fuimos encontrando que es lo que hace lo que da la riqueza de una investigación de metodología cuantitativa las metáforas y su utilidad en la entrevista resaltaron aportando como decía una mayor fineza para la evaluación de los cambios la riqueza y el colorido o sea el colorido se puede hablar así de colorido como mostraban lo que querían decir lo expresado desde las diversas perspectivas y algunas imágenes gráficas que se encuentran repetidamente en varias de las perspectivas yo lo voy a ejemplificar con un ejemplo después asimismo ilustran la complejidad la diversidad y contradicciones de las percepciones muestran que entienden por cambio cada uno de los participantes y el significado que pacientes psicoterapeutas y familiares le otorgan a los cambios facilitan la observación de los aspectos lingüísticos y procesos de pensamiento que es una de las funciones de las metáforas y habilitan la captación de aspectos fundamentales de la vivencia subjetiva del paciente también permiten relativizar los cambios percibidos esto es importante relativizan la expresión de lo que nos transmiten los participantes aportan a confirmar e ilustrar la importancia del vínculo terapéutico para la percepción del cambio en las distintas perspectivas también y las consideramos útiles para la formulación psicodinámica de casos una forma de evaluación que de las cuales escribimos una publicación en el 2016 y que salió en el 2019 en el diagnóstico etiopatogenia plan terapéutica de evolución en un grupo de trabajo de Bermansby y muchos otros compañeros que lo aplicamos en el ZAPA y se aplica en algunas mutualistas así que es muy importante que lo consideramos un instrumento importante para evaluar en el Sistema Nacional Integrado de Salud bueno específicamente también aportaron en las áreas percibidas como de no cambio son útiles para la planificación de un posible proyecto psicoterapéutico futuro o sea para ver otro tipo de abordaje ejemplos desde las tres perspectivas de metáforas o expresiones cargadas de aspectos que seguramente todos los que trabajan en psicoterapia psicoanalítica o terapia psicodinámica se han encontrado salir de un qué sería como la percepción de un cambio un cambio salir de un círculo salir de un círculo vicioso salir del pozo no ver todo negro sacar peso sacarse peso o carga de la mochila esto en los trece en los tres participantes adquirir herramientas encontrarse con sí misma un reordenamiento interior sentirse más libre más centrada poder crecer tener otro espacio ser otra persona yo era una persona diferente hay muchísimas más pero eso traje solo estos ejemplos bueno también me encontré obviamente y partí de la biografía y de las escalas de Heidenberg del OPD2 de indicadores genéricos de cambio de trauce muy útiles para investigar las percepciones de cambio resaltar las vivencias susceptivas de cada paciente y investigar los tres niveles alcanzados en el proceso de cambio como ella plantea que hay tres niveles sin embargo al aplicarlos a esta muestra resultaban demasiado engorrosos y no del todo útiles para la investigación propuesta teníamos que encontrar un instrumento que nos permite unas categorías que nos permitieran una mayor movilidad y entonces nos encontramos creamos un sistema de categorías que creamos de de toda la la el análisis que trabajamos también partiendo del C y de los otros o sea el criterio fue partir del C y de los otros y entonces vimos que podía ser útiles el cambio en el entusiasmo y disfruten la vida el cambio en la confianza en sí mismo en la autoestima en la forma de percibir y conceptualizar el problema que nos llevó a consultar el cambio en el padecimiento mental y en relación a los otros los cambios vinculados con la interacción terapéutica en las relaciones interpersonales y el cambio en la confianza en los demás consideramos que fueron muy útiles y creo que los fueron entonces acá traigo el ejemplo número 4 del caso número 4 de la paciente número 4 que leo muy brevemente algunas de sus características para ver los cuatro instrumentos los resultados de los cuatro instrumentos pero muy por arriba era una paciente de 41 años separado con una hija de 16 años consulta por angustia y tristeza por separación de su marido con dificultad de realizar el duelo tomaba medicación un ansiolítico y un antidepresivo diagnóstico por CIE10 Z63.5 problemas relacionados con la ruptura familiar por separación o divorcio en un trastorno neurótico por lo cual en esta tabla vemos los resultados de los cuatro instrumentos utilizados como dije el cuestionario la entrevista la entrevista el síntoma Chet-Klis y las escaleras de capacidades psicológicas en cuanto al cuestionario no vamos a entrar en detalle pero pueden observarse que la utilizada es una escalera de nada cero al cuatro que es mucho entonces vemos desde el punto de vista o sea del paciente vemos al inicio como problemas como los problemas afectaban su vida en general o sea mucho también en el terapeuta y en el familiar y todos plantean paciente terapeuta y familiar que produjo cambios positivos acá hay una coincidencia absoluta en lo global cuando vamos a la percepción de cambio en la entrevista ya hay uno que estaba entre no y que sí es el familiar pero todos los demás percepción de cambio en la entrevista lo ven como positivos por ejemplo al finalizar el paciente cómo afectaban en la vida general sus problemas lo ve como moderado o sea algún mejoramiento el terapeuta también lo ve menos que el terapeuta pero lo ve como poco poco y que afectan poco y este el familiar lo ve también como que afectan como poco o sea una mejoría lo mismo si lo vemos este a nivel de paciente terapeuta y familiar a la derecha hacia la derecha y hacia este abajo y bueno por ejemplo también este seis meses después de finalizado el tratamiento todas estas características todas estas lo ven seis meses después como que cambió mucho el paciente el terapeuta lo ve como bastante y el familiar como mucho en cuanto al síntoma check list pasa lo que yo le decía no se puede evaluar porque niega el síntoma la negación de síntomas habla de que hay como un compromiso que uno contesta cualquier cosa y que no se puede sacar una evaluación y en cuanto a las escalas de capacidades psicológicas en el entusiasmo relacionas confianza y autoestima vemos que hay un cambio positivo en todas las subescalas el cero es este normal el uno es casi normal y bueno el dos es patológico y bueno ya vemos que todos van o sea ninguno va a lo patológico sino todo a lo normal o casi normal esto es en grandes rasgos lo que hallamos en cuanto a la selección del contenido de la entrevista para justificar vemos que el paciente al inicio del tratamiento dice vamos a ir paciente psicoterapeuta que es un hombre y el familiar que es la hermana el pilar era mi marido yo vine destruida cuando empecé acá yo era una mujer totalmente aplastada yo pongo en negrita las emociones las expresiones cargadas o metáforas el psicoterapeuta la ve como apagada era una mujer que estaba muy anulada y el familiar yo creo que fue una acumulación de cosas que no reventaron hasta el momento de la separación la vivía más que nada con ganas de nada ven que hay una coincidencia entre los tres y la riqueza de las metáforas fíjense en todo con unas pocas palabras lo que está diciendo como aplastada anulada apagada reventaron cuando a la finalización del tratamiento la paciente acá voy a hacer una cosa solo con la paciente voy de la finalización del tratamiento y los seis meses después para mostrarle algo la paciente dice fue uno que percibe un cambio del día a la noche lo mío como que le abren la cabeza miren qué metáfora seis meses después de finalizar el tratamiento dice tratamiento 100% exitoso porque me siento otra mujer ahora si nosotros vamos a analizar las metáforas y vemos el juicio clínico también el cambio del día a la noche lo que muestra es un cambio de la luz a la oscuridad o sea más bien que no esto ahí emerge el inconsciente que está diciendo que en realidad cambió para peor esto del tratamiento 100% exitoso está cuestionado por esto y lo mismo que como le abren la cabeza bueno hay un sentido afigurado que a uno se le abre la cabeza y todo pero si uno ve puede ser muy saliviento que alguien le abra la cabeza entonces uno acá puede cuestionar y ver las discrepanzas y las diferencias y es de una riqueza muy grande bueno y si seguimos con el psicoterapeuta es una mujer diferente había paño estructura psíquica física no sé pero psíquica sí seis meses después el terapeuta pronostica que como el cambio fue muy rápido piensa que los cambios se mantendrán por ser cambios internos por su buena estructura de personalidad y mecanismos de defensa y la hermana plantea que la vio sumamente cambiada y mucho más positiva con capacidad de tomar sus propias decisiones y con más confianza en ella misma y el terapeuta plantea no perdón la familiar en seis meses después la ve como que tiene mucha seguridad en sí misma ahora puede hacerse cargo de su vida de su hija no necesita depender de algo de todas maneras tendríamos que explicar por qué la paciente después lo vamos a ver se ve tan exitoso el tratamiento por qué qué sesgos pueden estar interviniendo bueno y entonces las categorías de esta paciente es cambio en el self estos cambios y en los otros estos no quiero detenerme mucho porque no no quiero pasarme de tiempo bueno con la discusión que que es un aspecto muy importante de la discusión con uno con los hallazgos de uno mismo y de otros autores vemos en primer lugar los alcances de la investigación los beneficios que puede traer esta investigación hay una triangulación de instrumentos que corroboran o no la percepción de cambios la riqueza que nos trae la percepción de cambios de los familiares un aspecto nuevo no investigado a nivel internacional o muy poco investigado y en el Uruguay nada investigado bueno los alcances de las metáforas y expresiones cargadas de afectos para incluirla en la investigación y el nuevo sistema de categorías que puede ser ágil y operativo para utilizar en investigaciones posteriores y en la clínica también nos encontramos con limitaciones una limitación fuerte es que es una muestra de 10 casos nada más y en el familiar de 9 todas las pacientes son mujeres hay un sesgo atravesado por el género que hay que cuando se se repite si se repita o se hace otro tipo de investigación hay que tomar no solo mujeres los familiares son de parentesco diferentes hay que hacerlo con el mismo grado de parentesco y los cuatro psicoterapeutas también son pocos y bueno también cargados de diferentes pacientes porque fue toda una muestra por conveniencia como les dije acá ocurren los sesgos del premio nobel de economía 2002 daniel kahneman que plantea que plantea que en realidad hay mucha subjetividad en el juicio humano que hay sesgos y temas de 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 grado de incertidumbre que aquello como aparece seguro no es tal y bueno y habla de la subjetividad él también es psicólogo y es un lujo todo lo que plantea y nos hace pensar de de cómo está toda nuestra vida hasta lo lo que parecería más objetivo este es subjetivo o podríamos pensar objetivamente compartido bueno otro otras limitaciones son de la investigación los momentos de la entrevista y los cuestionarios que son distintas el factor memoria cómo cómo ocurre cómo cómo atraviesa todo las narrativas son retrospectivas el contexto institucional porque hay una transferencia institucional el SAPA es un servicio de reconocida trayectoria y se hace una transferencia institucional y se puede querer como pueden volver a consultar después de un año y pueden querer quedar las pacientes pueden querer quedar bien con el con su terapeuta tratante y con el SAPA para poder volver a consultar y la medicación psiquiátrica que comparte obviamente los los logros con la psicoterapia es una limitación tendríamos que comparar con pacientes no medicadas como estaban medicadas siete de las diez pacientes ahora en la percepción de cambio en la discusión globalmente todos todos son positivos por lo cual se confirma con esta investigación la eficacia de la psicoterapia psicodinámica que nos plantean tantos autores algunos de ellos mencioné pero hay muchos y bueno también vemos confirmada que en las dimensiones hay una gran variabilidad por lo cual no permite esta investigación no permite generalizaciones contundentes por más que hayamos hayamos perdón encontrado una percepción de cambio globalmente todo en los instrumentos encontramos una amplia gama de variabilidad en las valoraciones desde las tres perspectivas y nos preguntamos todos fueron necesarios cómo contribuye cada uno en esta investigación yo no recomendaría prescindencia de ninguno porque cada uno aportó su riqueza y además este recomendaría al igual que la asociación de psicoterapia americana en el 2006 que a diferencia de considerar siempre como los instrumentos que dan la evidencia la confiabilidad todo lo más cuantitativo de los instrumentos ellos llegan a la conclusión que la multiplicidad de instrumentos da una mejor evidencia de investigación cuanti cual y de todo tipo y que valoran entre ellos de nuevo juega un rol fundamental el papel de la entrevista eso lo dice la APA que hubo un momento que prácticamente la la desechaba como al juicio clínico que para nosotros fue importantísimo y el proceso inferencial clínico que fue un papel príncipe y que como dije fue propuesto por la profesora emérita doctora Adela Legóvite Duarte y luego siguieron las investigaciones junto con Andrés el profesor doctor Andrés Rousos que viene acá que lo conocemos en la facultad que lo ha traído en la maestría que ahora va a dar un curso de doctorado va a dar un curso de doctorado y que es de una riqueza muy muy interesante con otros hay otros investigadores que siguen trabajando en cuanto al cuestionario jugó un rol fundamental mostrando las diferencias de percepción entre las tres perspectivas y los instrumentos llamados objetivos las escalas el síntoc checklist los vimos que no son tan objetivos se analizan desde la subjetividad también o sea también se analizan cuantitariamente que se se hizo eso pero también desde la subjetividad por eso yo privilegié lo cualitativo y bueno y las discrepancias de estos dos instrumentos con la entrevista o el cuestionario proporcionaron información adicional relevante para la comprensión de los casos esos casos en que esa paciente número la que le pusimos un número cuatro este parecía que iba todo sobre ruedas pero este aquí que nos encontramos con con el síntoma checklist que no se podía analizar por negación de síntomas y este aquí que nos encontramos con las metáforas de 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 la este cambio del del día a la noche y abrir la cabeza entonces también con la importancia de poner el foco en las diferencias de perspectiva entre paciente y terapeuta específicamente porque no coincide con una de las hipótesis iniciales de las que partimos es que los psicoterapeutas y que pensamos muchas veces muchos de nosotros que los psicoterapeutas serían más exigentes que los pacientes y familiares al evaluar al cambio por lo cual coincidimos estos resultados coinciden con lo expresado por Lambert y otros y muchos otros autores que los clínicos son muy optimistas y tienen dificultad para notar cuando el tratamiento está fallando y por eso es tan importante de donde parte la vivencia subjetiva de enfermedad si el terapeuta está de acuerdo el narcisismo del terapeuta el furor curandis del terapeuta yo agregaría muchísimas otras cosas que obviamente se pudieron observar este acuerdo con Bernardi que la diferencia inicial sobre el objetivo del tratamiento y la violencia de enfermedad puede causar que el tratamiento no progrese inclusive haya efectos secundarios adversos si terapeuta y paciente parten de diferentes miradas de lo que le pasa al paciente y bueno y que las informaciones de diferentes de diferentes y distintas fuentes muestran una interacción real con las necesidades de un servicio de atención psicológica universitaria nosotros no estamos hablando de teoría estamos hablando de lo que le pasaba a los pacientes reales de un servicio de atención psicológica este caso el zapa o sea no nos íbamos a las tracciones todo sino interactuamos realmente con estos pacientes y con los familiares y los terapeutas entonces pero también nos preguntamos si no existía una inclinación del investigador pensando en los famosos silbos a hacer alianza en determinados momentos con pacientes o psicoterapeutas ya que nosotros partíamos de un doble rol que es muy muy típico en la disculpen es muy típico en la en la tradición rioplatense de que el observador es además clínico el investigador es un observador participante es un clínico entonces me preguntaba si no a veces yo no hacía alianza con terapeuta o a veces con pacientes por lo menos para estar atento y bueno y con Lambert que la mirada de terapeuta y paciente es importante centrada básicamente en el paciente no solamente en el terapeuta yo voy más allá de incluir además la percepción de un familiar o vínculo afectivamente cercano también coincido con autores y bueno todo el psicoanálisis relacional que la alianza terapáutica es un aspecto relevante en los tratamientos lo de la medicación ya lo dije en la posible incidencia de los cambios y que desde las tres perspectivas hubo complementariedad entre medicación y tratamiento y este uno de los resultados de esta investigación fue la definición de ocho o nueve categorías de cambio fundamentales para la evaluación de un tratamiento que evalúan eficientemente la evolución de un paciente en la esfera del self y del relacionamiento con los demás dirige a las transformaciones decisivas para el aumento del bienestar del paciente abarca las áreas fundamentales para clínicos e investigadores percepción de cambio y evaluación de tratamientos en servicios de salud el orden de categorías propuestas responde al orden de la evolución de un paciente en psicoterapia y fáciles de utilizar operativamente acuerdo en la necesidad de desarrollar un conocimiento multidimensional no caer en generalizaciones simplificaciones o reducciones que empobrece la mirada de la investigación partiendo de la teoría de complejidad de modern que siempre o sea que tenemos en cuenta siempre en todo en la enseñanza en la investigación en todo y por supuesto en la formulación de Prigo Gine de la mirada de lo observador de la apertura a contemplar el azar y el caos inherente a todo fenómeno todo esto estuvo presente ahora para las conclusiones y termino acá vemos todo centrado en el paciente por supuesto la entrevista el cinto check list las escalas y el cuestionario pero desde las tres perspectivas vemos que hay una complementariedad de instrumentos hay una influencia de múltiples factores como la gravedad la severedad podría detenerme muchísimo en esto pero no lo voy a hacer no encontré patrones sistemáticos y que las tres perspectivas evalúan los cambios teniendo en cuenta lo sintomático lo comportamental y los aspectos internos del paciente por lo cual también sigue en la bibliografía que son como tres áreas fundamentales esto que nosotros pensamos de que solo sirve los cambios internos psíquicos no es tan así a veces un cambio en los sintomáticos inaugura un cambio en lo interno y viceversa y lo comportamental y todo en realidad es mucho más complejo que pensar solo en cambio psíquico y lo digo como psicoterapia psicoanalítica por experiencia propia bueno la entrevista nos proporcionó nos proporcionó la mayor riqueza en el contenido mayor comprensión de percepción de cambios y las metáforas y expresiones cargadas de afectos nos dieron núcleos de información y efectos emocionales compartidos esto que ya dije porque estoy en las conclusiones por lo cual repito disculpen que los instrumentos llamados objetivos se analizan desde la subjetividad se resalta así en resaltado sin azul para que no nos olvidemos la importancia de la vivencia subjetiva de enfermedad como terapeutas y como investigadores la importancia del vínculo paciente terapeuta la revalorización del juicio clínico que es algo muy importante para los terapeutas la relevancia de las metáforas y la utilidad de las categorías propuestas y repito lo que ya dije pero no tengo más remedio por las conclusiones que las categorías resultan funcionales clarificadoras y fácilmente aplicables por clínico e investigador evaluación de prestaciones en servicios de salud contribuyendo a las políticas sanitarias y profundizar en ellas aporta al acercamiento entre la clínica y la investigación aspecto para mí fundamental ya no no nos peleamos más este todas las miradas son complementarias no no están en 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 puntos disímiles y a la construcción de puentes entre las dos y la perspectiva del familiar especialmente que había una laguna de información nos proporcionan a tercera mirada de procesos y resultados nos dan datos del contexto familiar y social tan importantes nos hablan de la problemática del paciente y del familiar que a veces una u otra o las dos contribuye a la percepción de cambio y por supuesto que la percepción depende del tipo de vínculo entonces las sugerencias para futuras investigaciones para mí siempre esto que aprendimos a rajatabla la planificación de estrategias clínicas a medida o sea siempre contemplar la individualidad de la clínica la pertinencia para dicho paciente dicha estrategia determinada como un traje a medida la evaluación del paciente en diferentes etapas no tenerle temor a esto para poder parar efectos para atraer sociatrogenias muchas cosas replicar con el mismo vínculo familiar el mismo grado de parentalidad y de parentalidad o de grado de parentesco investigar más la percepción del cambio del familiar y esto como una contribución incluir la perspectiva del familiar en la formulación psicodinámica de casos si es que se puede y los nos invito nos invito a todos a continuar investigando en otras poblaciones las distintas perspectivas que puede haber en otras yo vi las del familiar y puede haber otras que en Uruguay no se ha investigado y que internacionalmente no se le ha dado la suficiente relevancia y ir a algo que hacemos mucho y que con toda la revalorización del juicio clínico y de la entrevista y todo también tener un camino de investigaciones de caso único en la clínica bueno yo acá termino corriendo disculpen y les doy muchas gracias con una perspectiva personal una rosa como regalo a la paciencia de haberme podido escuchar hasta ahora espero estar bien de tiempo y bueno y dar lugar al intercambio y a las palabras del doctor Ricardo Bernal muchas gracias gracias rosa ahora damos la palabra entonces a Ricardo para hacer sus comentarios enseguida comparto pantalla salgo de la pantalla disculpen no sé qué me pasa pero me pongo nerviosa y me pasa esto pero yo trato de sacarte yo saco saco trato no sé no sé por qué no puedo partir me parece tan tonto disculpen ahí te ahí te te hago ya te te saco gracias ahora sí escuchamos a Ricardo perdón disculpen bueno muchas gracias rosa por esta magnífica presentación que nos hiciste de tu tesis y yo además como tutor tengo que agradecerte por haber aprendido contigo y haber pensado junto en algo que fue un poco un desafío y agradezco con esto a todas las autoridades de la facultad que organizaron este intercambio que creo que es utilice déjenme también darle especialmente mi agradecimiento mi reconocimiento a Adela Duarte que fue también hace ya unos cuantos años mi tutora de tesis y con ella y a través de ella a toda la Universidad de Buenos Aires a la UBA con quien como todos siempre entre hermanos los hermanos traen problemas pero también traen una riqueza este que nos está en este momento ayudando cuando hice mi tesis no existía cada doctorado este y creo que esta hermandad con las instituciones académicas argentinas y con personas como Adela Duarte que tiene una generosidad tan grande para ayudarnos es realmente muy importante dicho esto y agradecida y felicitada Rosa déjenme contar detrás de la escena como en las películas ustedes vieron la cantidad de variables que incluyó Rosa en su tesis con Adela más de una vez nos preguntamos y con Rosa también cómo se va a poder manejar tanta variedad de variables ¿por qué? porque en general cuando uno hace una tesis y ahora felicito además a Rosa como directora de doctorados en la facultad uno aconseja al que hace la tesis que se focalice en un punto absolutamente preciso porque va a precisar decir todo acerca de algo muy chiquito y decir algo acerca de todo muy vasto para mostrar que sabe de todo pero que en el tema en el enfoque ahora en el caso de Rosa el problema era distinto porque lo que a Rosa le interesaba justamente era la complejidad de miradas entonces no podía elegir un punto chiquito tenía que elegir un punto amplio complejo con muchas variables y ese fue el desafío que enfrentó ella y que enfrentamos también los tutores bueno como habrán podido ver Rosa logró resolverlo exitosamente y quisiera destacar no voy a repetir lo que ella ya dijo pero voy a subrayar los caminos que le permitieron salir de este laberinto como Ariadna cuando uno está en un laberinto precisa un hilo un hilo conductor y Rosa y Rosa debe acordarse que hablamos más de una vez que por favor atendiera el bosque pero Rosa me decía que también quería transmitir la riqueza de los árboles decía que contara lo más global Rosa decía no pero el caso 4 no puedo dejar de hablar esta metáfora no puedo dejar de transmitirla o analizar entonces creo que este es el primer consejo cuando estén ante un problema así y sobre todo si como fue el caso de Rosa tienen el coraje para decir me mantengo en la complejidad la complejidad exige tener muy claro que no se trata de mezclar cosas que no se trata de un poquito de hacer una ensalada con todo sino que hay que aprender a evaluar los niveles de evidencia aprender dónde están las pistas que llevan a un resultado y esto exige criterios los criterios de evidencia en la clínica es un tema sobre el que yo hablé hace poco en la academia de medicina y ahora publicando en otro lado son tan poco trabajados tan poco trabajado qué es lo que nos hace estar más seguro de algunas afirmaciones que hacemos clínicamente y otras veces que encontramos que algo no es convincente este es un tema enorme riquísimo y Rosa lo fue siguiendo y si ustedes siguieron la exposición de ella fueron viendo cómo fueron apareciendo por ejemplo metáforas por ejemplo inconsistencia por ejemplo omisiones de ciertos datos por ejemplo sesgos nos trajo a Kahneman cómo fue mostrando los puntos donde su investigación iba avanzando por el bosque sin perder de vista la complejidad y totalidad del bosque pero a la vez mostrándonos los árboles que tenían algo para decir entonces yo diría que la primera enseñanza de esta tesis es que no se desanimen cuando el problema parece un poco inabarcable y se va de las manos busquen el hilo conductor y busquen allí donde está el material más rico y que tiene mayor poder de evidencia mayor fuerza de evidencia y por lo tanto aconseja que el sendero que atraviesa el bosque lleva por ahí el segundo tema es que no perder de vista lo que importa clínicamente porque si Rosa de algo no se hable a todos no se interesa es como nos guiamos en la clínica o sea que está muy bien buscar métodos como ella lo explicó en la parte de metodología que sean válidos que sean confiables que tengan bueno la investigación cualitativa no es generalizable como la estadística pero es transferible tiene genera credibilidad de distinto tipo en distintos caminos entonces buscar la transferabilidad de conocimientos buscar lo que se llama auditabilidad o trazabilidad del proceso inferencial que el otro pueda repetir los pasos de nuestro razonamiento porque hay muchas veces que hablamos como oráculos en el campo de la psicología decimos frases oscuras que nadie entiende mucho pero como suenan muy profunda se difunden rápidamente no por favor sigamos la trazabilidad del razonamiento que está detrás que nos diga de dónde arranca y por qué llega a esas conclusiones y todo esto lo pudimos apreciar en la posición tan convincente y rica que nos hizo Rosa pero también nos fue llevando a cosas que nos importaban entonces validez confiabilidad pero con todo lo que implica investigación cualitativa transferabilidad trazabilidad etcétera pero nos fue dando al mismo tiempo elementos con significación clínica con utilidad práctica con riqueza para social para el que hacer nuestro como terapeuta cuya misión está en beneficio de los pacientes y esto me parece especialmente interesante no quiero pasarme el tiempo asignado en este momento en que se está implementando un nuevo plan de salud no podemos hacer esto y esto es una campaña en la que la Academia Nacional de Medicina está muy involucrada y creo que sería buenísimo que se comprometiera también desde el campo de la psicología a que no puede haber cambios sin métodos de evaluación no podemos gastar recursos en cambios si al mismo tiempo no estamos estableciendo de qué manera vamos a ver si estos cambios traen un beneficio o no a las personas a las que atendemos y Rosa justamente lo que nos trae en su tesis es la necesidad de una multiplicidad de perspectivas porque no es que no se puede evaluar al revés se puede evaluar de demasiada forma y lo importante es de muchas formas es ver y este es el secreto de la triangulación que no se trata de poner junta un al lado de la otra sino de ver como cada una interpela cuestiona enriquece o problematiza a la otra le muestra sus debilidades piensen que la mayoría en general en este momento los epistemólogos y metodólogos de la ciencia insisten que los trabajos científicos tienen que ser absolutamente claros en sus limitaciones y ustedes vieron el tiempo que dedicó Rosa a presentar limitaciones porque hace falta pensamiento crítico nos falta pensamiento crítico que quiere decir evaluar el grado de certeza de lo que decimos y entonces tenemos que lograr que en esta evaluación del cambio que es necesaria para poder hacer cambio esté muy claro en qué criterio nos vamos a apoyar y cómo vamos a descubrir cuándo hay limitaciones dónde hay sesgos donde hay también fortaleza y aporte este necesario tomar y apoyarse en ello por eso le agradezco a Rosa y esto fue con Adela la conclusión a la que llegamos por haber tomado un tema tan desafiante desafiante desafío de la complejidad y por haber encontrado el hilo para ir dando a esa complejidad una forma transmisible una forma en la que hace avanzar y en la que deja también como ella señalaba ahora al final tantas preguntas abiertas para seguir investigando ella seguramente como doctora de doctorado va a ser que tenga nietos perdón la metáfora que si esto vaya generando nuevos doctorados que lo sigan explorando y investigando porque es realmente una necesidad de nuestro país así que felicito y agradezco a la doctora por su interés y por el placer de poderla acompañar durante la audiencia gracias a ti gracias a ti y todos los comentarios por el chat estoy deseando hacer un intercambio a ver si muy bien Rosa te gustaría empezar respondiendo alguna de las intervenciones del chat como no pero creo que no hay ninguna pregunta había no preguntas por ahora no podemos también abrir la la posibilidad de que los participantes tenemos acá la mano levantada profesor Lisandro Vales adelante bueno buenas noches a todas y todos excelente disertación y bueno excelente comentarios del profesor bueno la verdad que tendría como muchas preguntas pero en realidad a veces como decía el profesor Ricardo Bernardi o también uno cuando hace alguna investigación también es importante a veces focalizar la riqueza cualitativa tiene que ver justamente con poder comprender más determinadas situaciones y quería hacer una pregunta rosa en estas estrategias o técnicas si tuviera que seleccionar una o dos de ellas por cuál en su experiencia la seleccionaría o qué consejos nos daría porque el trabajo que hizo fue espectacular cuál ella nos aconsejaría digamos si es posible esa es mi pregunta y por supuesto que la felicitación muchas gracias Lisandro yo preferiría que hablen más así yo no no acabalo todo y después yo voy respondiendo de acuerdo Rosa tenemos también la levantada la mano de la profesora Irene Barros directora del Instituto de Psicología Clínica adelante Irene bueno muchísimas gracias querida Rosa la verdad que es un orgullo para nosotros tenerte en nuestro equipo en el Instituto de Psicología Clínica y bueno y ahora como directora académica del doctorado escuché toda tu presentación y la verdad que es excelente ese esfuerzo que mencionaba también el doctor Ricardo Bernardi de abarcar todas esas dimensiones y trabajar desde una perspectiva de complejidad que es lo que requiere la clínica tú mencionaste que justamente tenemos una tensión muy difícil de sostener un gran desafío que es investigar en la clínica sin aplanar justamente la complejidad que nuestra clínica psicodinámica requiere o sea la singularidad tú acá podés articular lo que tiene que ver con las metáforas muchas veces en este proceso que hemos hecho en la facultad de psicología de ir implementando nuestros posgrados primero las maestrías y ahora el doctorado desde hace algunos años a veces hay como paradigmas que tratan de imponerse para nuestras investigaciones clínicas que corremos el riesgo de perder justamente la singularidad y la riqueza de las metáforas y esto es lo que tú has podido articular conciliar y defender en esta investigación me parece también fundamental esto que decía el doctor Bernardi de tener un pensamiento crítico que tú en todo momento lo demostrás lo llevas adelante mostrar las inconsistencias los sesgos los alcances de nuestras metodologías o sea cuando nosotros tomamos una decisión metodológica tenemos que poder justamente plantear los alcances de esa metodología elegida porque eso es un trabajo serio y riguroso es lo que nosotros necesitamos realmente esta investigación realmente tiene que ser transferida tiene que poder transferirse a otros espacios clínicos el instituto de psicología tiene 80 prácticas clínicas y tiene varios servicios y es necesario que nosotros investiguemos justamente evaluemos la eficacia de nuestras intervenciones y lo que estamos haciendo para poder mejorarlos cada vez estamos siendo más demandados en estos momentos de diferentes lados nos está llegando todos los días pedidos de muchas organizaciones instituciones etcétera todos estamos como muy conscientes de eso entonces para mejorar nuestra capacidad de respuesta tenemos que investigar esa es una obligación de la academia y de nuestro desarrollo también como profesionales que somos nosotros tenemos los clínicos tenemos un desafío mayor que somos los que trabajamos en la facultad investigamos y tratamos de conciliar todas esas funciones tenemos un perfil profesional y un perfil académico que nos requiere mucho esfuerzo justamente llevar adelante eso pero lo tenemos que hacer para mejorar nuestras prácticas yo no tengo preguntas para hacer la verdad que te preguntaría cómo pudiste hacerlo te quedaste sin dormir mucho tiempo bueno te agotaste ya lo sabemos pero bueno sacaste una producción realmente que va a aportar muchísimo a seguir adelante y bueno la propuesta es ver cómo nosotros podemos esto replicarlo en otros servicios porque realmente ya la cabeza me está acomodando muchas vueltas de cómo lo podemos hacer y vamos a tratar de hacerlo así que ya intercambiaremos mucho más en un futuro próximo mis felicitaciones de vuelta muchas gracias y después contesto a los tres está levantada la mano también Liliana Guerrero bueno buenas noches a todos me encuentro sorprendida gratamente sorprendida por la presentación de Rosa yo conocí a las escalas porque participé en el primer sector que ella toma para esta investigación y me sorprendo de largo que la forma que ella encara esta investigación viendo el árbol y el bosque a decir del doctor Bernardi es también muy auténtico a sí misma es una investigadora una doctora que en su tesis de doctorado la hace basándose en sus propias características a ella le gusta el árbol y el bosque y le gusta poner el detalle saber el detalle acerca de lo que le pasa a cada paciente y en la clínica y esta perspectiva de autenticidad y de compromiso no solamente la metodología de investigación sino que impregna toda la la tesis doctoral también es un aporte muy valioso para transmitir a todos los colegas psicoterapeutas ¿no? porque somos realmente tenemos que ser realmente auténticos en el encuentro con el paciente y con las expectativas que nos que podemos generar y generarnos tener la capacidad de analizarlas y de pensarlas porque muchas veces como terapeutas tenemos más expectativas que la que tiene el paciente y podemos evaluar que el paciente no logró tantas cosas porque nuestro nivel de exigencia es muy alto o tenemos otros criterios que no tienen por qué ser los mejores quizás entonces yo rescato mucho que hasta en el método que ella usa para para llevar adelante esta tesis ella muestra su propio compromiso y su identidad ¿no? como terapeuta y como clínica así que felicitaciones claro me encontré que por otro lado de la investigación yo apliqué las escalas de CPC y las evaluaciones de esas escalas y entonces claro esas pacientes que vimos para el primer análisis y ahora esta otra visión estos otros resultados que por supuesto me quedo con ganas de conocer mucho más al dedillo ya que estuve muy ahí en la primera parte de la investigación felicitaciones es un orgullo tener una doctora así con este criterio tenerlo en nuestra universidad ¿no? y bueno y que todos podamos seguir aprendiendo estos aportes bueno muchas gracias a los tres la verdad que está todo muy teñido de afecto que está muy bien pero me emociona que los planteos de todos y lo que plantean en el chat empiezo con Lisandro Vales compañero que además que formó parte de la de la investigación como otros compañeros terapeutas realmente sin ellos no hubiera podido hacer nada y me 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 hace la pregunta del millón ¿no? o sea ¿qué herramienta elegiría? yo justamente este yo intento mostrar la importancia de la multiplicidad de o sea no quedarnos con solo una sino ver porque cada una da como una mirada o un enfoque parcial de un aspecto ¿no? entonces lo lo que me encontré con con o sea es como una cosa así de 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 júbilo de encontrarme con las sorpresas con que yo pensaba una cosa pero sale otra y esto me la escala me me planteó algo que yo pensaba de forma diferente o sea que fue realmente este todas me aportaron pero si me eh como la canción de de esa española si me das a elegir me quedo contigo bueno como terapeuta como terapeuta sin duda que la entrevista o sea seguramente la entrevista a mí me aportó más por por mi trayectoria como terapeuta seguramente o sea si bien la miraba como investigadora pero también este para mí este o sea yo cuando llegué a las metáforas y me dije ah fue como una 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 cosa de aliento eso fue lo que además me empujó para mí fue muy trabajosa hacer la la tesis y en realidad Ricardo siempre estaba y Adela focalizar focalizar y eso de que no fue tan bueno irse por las ramas porque a veces uno no podía volverse quedaba ahí en la estertófera entonces ahí los dos estaban bueno este entonces me parece que a mí me rindió más la la entrevista le saqué muchísimo jugo para la investigación no solamente para no pensándolo como como terapeuta pero capaz que otra persona con otra formación capaz que hubiera sacado más jugo a otros instrumentos pero sí a mí me parece que la multiplicidad de instrumentos da más más ayuda mucho más que aplicar uno solo eso sin duda eso en cuanto a la pregunta de Lisandro no sé si más o menos me explico sí clarísimo muchas gracias Rosa bueno por otro lado Irene muchísimas gracias este bueno me alegro mucho que sea así yo la formación en la facultad para mí fue fundamental y bueno y el servicio bueno mi casa me permitió hacer tantas cosas o sea que realmente este espero que esto sirva para para incentivar otro tipo de investigaciones en el en el ZAPA que hay mucho para hacer y hay mucho para hacer a nivel de los servicios de salud y de las prácticas y este y no sé si me llegaste a preguntar algo lo de la complejidad me llegaste a preguntar algo Irene porque no 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 era una pregunta que la podemos hablar después cómo te las habías arreglado de hecho ya respondiste varias cosas no pero bueno te diría como dice Matiz el 1% de inspiración el 99% de transpiración trabajo y más trabajo y me demoró mucho la paciencia de mi director y directora y director de tesis y yo creo que esa pregunta habría que hacérsela saben a quién pero no está en este momento a Carlos Pérez Gambini que creo que muchos de ustedes lo conocen es mi marido a ver cómo hice y habría que hacer otra otra investigación de los efectos producidos a las parejas de los de los doctorandos en relación a cuando elaboran su tesis y los maestrandos etcétera creo que es de una complejidad y digna de de yo hubo muchos momentos en que yo decía yo no puedo yo no puedo me ayudaron muchísimas personas este bueno Liliana Guerrero Denise Dogmanas este muchísimas amigos que me apoyaron este colegas que me decían tú podés este muchísimos muchísimos este Marta Labraga este Patricia Scavone mucha gente me me ayudó a a no no tirar el el paño porque yo decía con ya vieja este y bueno es 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 la culminación de de mi carrera y espero aportar por eso este acepté lo este presentarme a a la dirección académica doctorada bueno y este y la última pregunta de Liliana que no me acuerdo cuál fue la pregunta tampoco Liliana estás muteada tengo que hacer muchos comentarios no no te hice una una pregunta bueno pero no igual te hice la propuesta que quiero detenerme contigo a ver los materiales con mucho gusto porque hay mucho para ver porque conozco la primera parte de la investigación en la en la en la tesis presenté caso por caso con todas o sea caso por caso están todos este y bueno y no me quede en lo global con cada uno y bueno Liliana es es su intervención es fruto del afecto compartimos justamente la responsabilidad de la primera investigación que fue Prince para hacerlo me quedé entusiasmada porque me quedé corta con los instrumentos porque dije no acá hay que hacer otras cosas no solamente el y las escalas de capacidad psicológica y partir de ahí y este y eso muestra como uno de seguramente en mi investigación pueden partir otras investigaciones y ahora me dio ganas de hacer este investigaciones de caso único de formulación psicodinámica del caso o sea que en realidad siempre eso hace este funcionar me acuerdo las palabras en realidad de un comentario que me hizo Kember Otto Kember porque supervisamos con él un trabajo hace unos años supervisamos con él o le mostramos un trabajo del grupo de 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 una paciente que que vimos para la formulación psicodinámica del caso que pasé yo podía haber pasado otro pero era una paciente que había trabajado conmigo que había ido muy bien y cuando terminó porque Kember tiene en este momento 93 años en ese momento tendría 88 este hacía una resistencia una forma de trabajo yo miraba y decía a la mitad de años que tiene él quiero estar mejor que él este o tan bien como él y le pregunté el profesor dígame cómo y parece que no es solo yo la que le hago la pregunta porque parece que responde siempre digo cómo hace usted para tener esta resistencia hace poco hizo una masterclass que estuvo desde las 9 de la mañana a las 3 y media de la tarde estuvo Ricardo también cómo hace usted para tener esa forma entonces con unos ojitos brillantes pícaros me mira y me dice la negación eso es lo que lo lleva adelante la negación y yo le dije que me parecía que no que era su pasión y su entusiasmo y sus ganas de seguir adelante que diría que en mí es 50-50 y aparte debe ser la negación que capaz que ya me tengo que retirar y parte el entusiasmo y la pasión que pongo en las cosas que hago y trato de hacerlo y que ustedes algunas personas conocen a mí me gustaría que hiciera una intervención Adela de hoy de tu arte que seguramente le di mucho trabajo así que seguramente debe tener algo que decir bueno hola yo por empezar primero muchas gracias por haberme convocado a esta reunión estoy muy contenta de estar participando me siento además muy contenta de tener acá gente como que tuvo que ver con mi contribución a doctorado y me parece muy interesante todo el proyecto que ustedes están armando digamos desde el nombre de Andrés Rousos que fue mi primer doctorando este y bueno y otros doctorandos uruguayos y bueno bastantes argentinos que tengo en mi haber me pone muy muy contenta haber sido como dije antes convocada a esta reunión y sepan que cuentan conmigo para lo que necesiten yo sigo trabajando en la Universidad de Buenos Aires en la comisión de doctorado y sigo interesada en escuchar cosas tan interesantes como los resultados del trabajo sistemático cuyo fin es una tesis doctoral como fue en este caso o un trabajo de investigación publicado en alguna revista internacional nacional o de donde sea y la posibilidad de formar buenos clínicos creo que la investigación ayuda entre otras actividades a la formación de buenos clínicos no solo es la formación teórica la en mi caso la convicción de que el psicoanálisis personal o el tratamiento psicoterapéutico elegido de la persona que va a ser clínico es importante pero me parece que todo este proyecto de dar formación sistemática para doctores en psicología clínica me parece muy valioso muchas gracias por la invitación felicitaciones Rosa este y gracias nuevamente por haberme convocado gracias gracias a ustedes bueno Rosa no no quedan más intervenciones acá en el ninguna mano levantada ninguna hay una pregunta en el chat me dice Alicia te la leo Rosa si te parece de Cristina quisiera consultarle a Rosa si se encontró con algún caso donde la percepción de cambio por parte del entorno familiar difirió significantemente respecto a la percepción del propio consultante en este caso cómo deberíamos analizarlo como psicoterapeutas desde una mirada compleja muy buena pregunta sí sí claro que me encontré pero no se no se olviden que era que este en las dimensiones porque a nivel general era bastante bastante complementario que era cambio positivo cuando me metía este hubo el caso o sea no puedo contestar en general justamente por por la complejidad pero uno de las de las incidencias era la problemática del familiar o la problemática del paciente o las dos o sea que ahí este como que había este yo que sé yo me encontraba por ejemplo que la el paciente tenía toda una opinión además del familiar una opinión y después me encontraba con el familiar y decía otra cosa y este o sea que también creo que tenía que ver con con no solo con la problemática con la relación después en otro caso este pienso que concebían totalmente diferente lo que era cambio cada una la la este la hija de una paciente que veía que había cambiado había planteado todos los cambios más bien en su comportamiento no y para ella era todo exitoso todo bárbaro mientras que la la hija este usaba una metáfora también decía este este está mejor pero cuando se le levanta la térmica no hay quien la pare agresiva no sé cuánto y después empezó a dar toda una explicación que sería la que nosotros daríamos de lo que es un cambio psíquico que para ella era había cambiado lo superficial como que la rascaban un poquito y era la misma que siempre que no había cambiado nada o sea internamente era igual no había cambiado que este porque tendría que tener como un cambio en cómo encaraba tales y tales cosas y eso y que eso se produce cuando hay un cambio interno no cuando cambia en sus comportamientos entonces claro cada una desde la concepción de cambio que tenía este a ver algún otro ejemplo este que me acuerde ahora ah sí este una una situación de en que había una situación de duelo muy importante por parte de de la madre de una paciente y entonces veía todo negativo o sea todo estaba pasado bueno tiene que ver con lo primero que dije la conflictiva este todo pasaba por eso entonces todo era horrible y era mirar todo era mirar el vaso medio medio vacío mientras y ahí este o sea estaba muy atresada por eso mientras que la hija tenía una visión más más cercana a la realidad y además me planteó que para la madre no había cambiado nada porque todo lo veía negativo no sé cuánto digo algunos de las situaciones que se presentaron pero este ah otro otra también otra esta fue buenísima este un esposo machista este que que tenía a la esposa bajo la pata típico todo eso entonces la señora se sentía liberada que había cambiado lo más bien entonces para él el cambio este había ido para peor porque como no era la mujer dócil que antes este le lo atendía etcétera etcétera entonces toda su su concepción en eso en relación al relacionamiento no en otras cosas estaba vinculado con que ella este ahora como 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 podía pasar que ella no quisiera hacer todo lo que él le pedía por ejemplo eso eso se ve mucho en los familiares cuando se trabaja con pacientes individuales que que bueno se mueve algún algún contexto y se mueve en el contexto familiar y bueno y ahí aparecen las quejas o los o los padres sacan a los niños de tratamiento bueno eso se ve todos los días lo que es mejor para para el paciente a veces no es mejor no es bueno para las familias hay que ir con con pie de plono como esto no era y además lo que también yo como este rol de de participante tanto clínica como investigadora si bien yo estaba en carácter de investigadora yo hice la investigación hice el cuestionario enseguida Alicia pero hubo un momento que la madre de una paciente que venía del interior muy anciana había un relacionamiento muy muy complicado entre las dos y mucho era fruto del mal entendido entonces una vez que hice la entrevista todo eso la llamé a las dos o sea y trabajé con las dos clínicamente o sea me corrí del lugar de investigadora y trabajé con las dos porque entendí que ahí había un compromiso asistencial que iba más allá de la investigación y que yo tenía que trabajar con ellas aprovechando esa oportunidad que quién sabe si se daba y que alivió parte del sufrimiento de ambas que había muchos males entendidos digo puntualmente ¿no? pero como me corrí de ese lugar y está digo no es muy sanctum ni muy prolijo pero a mí era lo que había que hacer en ese momento Daniel está alicia bueno Rosa reitero las felicitaciones que escribí en el chat y más después de este último ejemplo que tiene que ver con la ética del investigador y sobre todo cuando trabajamos a nivel clínico ¿no? y mi pregunta es muy puntual y temo al hacerla que me pueda que puedas haberlo explicado y a esta hora y con la complicidad de todo lo que planteaste y a un ritmo rápido puedo no haber escuchado de todas maneras tiene que ver con la participación del punto de vista de los familiares que es este aspecto novedoso que por supuesto celebro que tú introducís en la investigación si yo entendí bien tú dijiste que ese esa persona el familiar o los familiares son elegidos por el paciente ¿es así? entendí bien bien en ese sentido ¿podría haber un sesgo en el hecho de la persona que elige entiendo el criterio que usaste y me parece absolutamente compartible pero igual como para seguir pensando esto si no podría en la elección el paciente elige aquella persona que acepta más este que lo entiende más que es más comprensiva que es más empática signo de interrogación sin duda ese sesgo está o sea era la cercanía afectiva que obvio este sin embargo algunas no eligieron por ejemplo ese esposo que la señora me dijo mi esposo va a decir que estoy horrible todo así o sea que en realidad ahí en eso no funcionaba pero este sí sí está ese sesgo está ese sesgo sin duda pero también fue una muestra también lamentablemente por conveniencia digo porque no tenía muchas posibilidades de acción porque cómo elegía el familiar yo con qué criterio elegía yo un familiar de dónde podía obtener la participación de un familiar si no era a través del paciente porque si capaz que en otro tipo de intervención familiar de pareja yo podría de repente consultar con el servicio y eso pero acá no había muchas maneras pero sin duda que está sesgado por los conflictos por eso lo dije desde el inicio que para mí muchas de las percepciones estaban sesgadas por los conflictos de uno de uno de los participantes del otro o de la relación entre ambos sin duda tenés razón eso es una de las limitaciones porque hoy Irene hablaba de los alcances pero también hay que tener muy en cuenta las limitaciones para no hacer generalizaciones porque uno de los problemas que nosotros tenemos los psicólogos a veces es de hacer generalizaciones con un paciente o dos pacientes y bueno eso no no es muy no se puede mucho entonces digo no se puede porque no se tienen los elementos entonces creo que hay que hablar mucho de las limitaciones y de los contextos y en donde está marcada una investigación me parece no sé Daniel a mí me parece muy importante porque Daniel bueno tú también bueno Alicia además fue la primera directora del ZAPA la que más o menos lo fue fue un parto lo que ella hizo empezó creó todo después pasé a ser yo y después bueno fue corriendo en la actualidad es la profesora agregada Magister Julia Tabó y hay un equipo de de dirección y gestión conformado por la profesora adjunta Magister Adriana Tortorella que es además la directora la coordinadora del programa del Instituto de Psicología Clínica y la profesora adjunta Magister Amparo Basterrica que que también este están ahí y están al firme este ya que nombro a Alicia ella forma parte del CICPE pero a mí me gustaría preguntarle a Daniel en su lugar de director del centro de investigación clínica en psicología también cómo ve estos problemas de las elecciones de las muestras tan difícil la cuestión de hacer generalizaciones solo de la clínica yo siempre estuve detrás de tratar de hacer conexiones entre uno y otro hacer puentes bueno Rosa sí ciertamente lo que plantea Alicia tiene sentido sí pero yo estoy de acuerdo con esta idea digamos de que la investigación no es algo digamos que contempla la integralidad de los fenómenos nosotros vamos abordando la la realidad de a poco es un es un poco un golpe a nuestro narcisismo que queremos dar respuestas definitivas para el mundo pero en fin yo pienso que tu trabajo es como una gran inspiración para pensar a partir de ahí a donde se puede ir tal vez las las limitaciones que tú muy bien identificaste de forma muy honesta pueden ser pensadas en la replicación de la investigación que obviamente requiere bueno muchos recursos mucho esfuerzo mucho mucho tiempo y colaboración también entonces es decir el sesgo podría estar presente en varios momentos que tú reconociste tal vez un proyecto muy amplio donde una muestra con otro tamaño con otros terapeutas con otros familiares con algunos ajustes metodológicos pudiese llegar a un resultado tal vez un poco más confiable pero no creo que tampoco sería el final de todo esto era donde quería llegar creo que la investigación siempre es un proceso y cuando vos hablabas sobre esta cuestión y mencionabas al Daniel Kahneman me resonaba esta anécdota de él cuando era niño ustedes no saben que conocen esta historia que él en el campo en el gueto perdón era judío y estaba vistiendo la estrella y se acercó iba cruzando la calle y vio un soldado alemán que era muy reconocido por ser muy violento y cuando él va a cruzar la calle siente que el soldado se acerca a él y él con mucho miedo pero el soldado lo que hace es abrazarlo mostrarle una foto de un niño que le imagina que era su propio hijo y le habla muy animadamente en alemán cosa que él no entiende muy bien de qué se trata y le da dinero al final y le dice para irse entonces es interesante porque uno podría pensar qué impredecible que son las personas y qué raro que actuamos pero pienso que esto es el estímulo para pensarlo despertar nuestra curiosidad y ponernos a trabajar para para comprender y eventualmente hasta beneficiar a los otros con nuestro esfuerzo yo de mi parte creo que que es un trabajo muy inspirador Rosa y articula lo difícil que es esta relación entre clínica e investigación cosa que me parece que tú te desempeñaste muy bien en ambas vertientes y por lo tanto es una muy enorme contribución muy valiosa para para nosotros que que bueno podemos ahí tomar donde tú te hasta donde llegaste y poder seguir trabajando a partir de ahí por eso te agradezco enormemente gracias gracias Rosa además Irene me parece que te tiró un guante más grande del que tú escuchaste por suerte porque planteó la posibilidad de unas bueno Irene lo dirá mejor que yo pero un conjunto de prácticas este que sería importante claro no se puede obligar a quienes están allí haciendo las prácticas Irene por supuesto que lo sabe pero seguramente puede haber muchas personas que estén interesadas en hacer algo de esto de darle continuidad a esto que tú estás marcando un rumbo en la facultad sí así como lo planteaste fenómeno no sé cómo voy a poder hacer yo para estar en todo pero con mucho gusto Irene ya me conoce y me cuida además me está cuidando tenemos que cuidarnos entre todos y todas en este momento eso es fundamental no ahí vamos a tenemos que pensar justamente en esa articulación entre el grado el posgrado y las prácticas y ese perfil clínico que tenemos en el instituto de psicología clínica en ver bueno aquellas prácticas que estén como dispuestas a hacerlo bueno buscar la forma las financiaciones postularnos en las investigaciones justamente de maestrías y doctorados pueden estar presentes la otra vez yo estuve en una presentación Rosa que tú también estuviste hay investigaciones que son investigaciones de maestría y doctorado que son verdaderas evaluaciones y contribuciones para el desarrollo de las prestaciones en servicios de salud en el sistema nacional integrado de salud que realmente son muy valiosas son muy valiosas y esto hay que visibilizarlo bueno y esto que tú hiciste hay que tratar de transferirlo por supuesto quedándole buscándole la modalidad lo que tiene que ver con cada la digamos la característica de cada servicio pero y esto que tú planteas también del estudio de caso único obviamente que hay que llevarlo adelante y planteando las limitaciones y lo que puede dar el caso único y lo que no va a dar ¿no? a mí me parece fundamental eso y tiene que ver con lo que decía el doctor Bernardi también o sea también es esa posibilidad de transmitir en un lenguaje claro comprensible que no sacamos conejos de una galera nosotros por supuesto que nuestro campo disciplinar nuestro campo de trabajo se nutre ya desde Freud desde la literatura de diferentes narrativas diferentes disciplinas pero nosotros no somos literatos ni somos filósofos a veces sí pero cuando hacemos investigación hacemos investigación científica que tiene que ser transferible y me parece que bueno que eso hay que llevarlo adelante en nuestros espacios clínicos ¿no? Rosa hay una pregunta acá en el chat te la voy a leer de Ivana no sé si la entendí muy bien pero lo que yo había planteado sí claro sin duda por ejemplo la transferencia institucional cómo podía estar jugando el quedar bien con el servicio el hablar bien de su terapeuta o sea algo de eso puede estar jugando en algunos aspectos de la sugestión pienso que algo de eso puede haber no sé Ricardo si en esto de la sugestión se te ocurre algo más porque yo me pregunté también mi rol ¿no? como clínica en realidad lo que todos están descubriendo es la amplitud de los temas que tocaste Rosa lean la tesis sin duda el tema de los familiares es novedoso es interesante y plantean un montón de problemas porque la mirada del otro siempre depende de qué otro hay otros y otros este ahora y van a ser complejas y por eso hay tratamientos familiares y pareja y todo lo demás pero lean la tesis porque van a encontrar que hay cabos sueltos y puntas para seguir explorando como decía recién muy bien Daniel la investigación es un proceso que no termina y uno hace un recorrido de ese proceso otros lo vienen de antes otros lo seguirán después pero me parece muy bien que tu tesis sea fermental abre muchísimo justamente porque tomaste y como como dijeron muy bien todos esta relación entre investigación investigación clínica vamos a decir la palabra la investigación clínica que justamente había un autor americano que decía de que y lo dijo también cuando vino a Montevideo Orlinski que el tema del contexto es fundamental en la clínica que la clínica agarra sentido gracias al contexto por eso el bosque y el árbol van juntos y contextualizar implica entender relaciones complejas entre fenómenos múltiples y que tu tesis creo que abre mucho de esas puertas no da una reunión de una hora de un par de horas para ver todo esto pero yo aconsejaría que la lea y tu que la difunda si yo ahora recién si gracias si 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 estoy leyendo la pregunta que hicieron y en realidad tengo que Ivana Zetelich en realidad este o sea nunca si una de las cuestiones era que nunca yo no le transmitía ni al paciente ni al familiar ni al terapeuta lo que el otro decía o sea quedaba por ética yo o sea que no no podía suceder eso que planteaste porque no uno no sabía lo que opinaba el otro cuando yo planteé que suponía que el familiar iba a decir tales y tales cosas pero nunca era este que yo le transmitía a uno u otro lo que el otro decía para nada no eso era este justamente para respetar la la confidencialidad de lo que me estaban diciendo ahí actuaba claramente de las dos maneras como investigadora y como clínica lo que sí o sea yo la sugestión siempre la he pensado siempre siempre y bueno Freud ya la pensaba la sugestión y la la diferenció pero siempre nunca dejó de pensar que estaba presente y a veces la sugestión puede ser hasta útil para para que un paciente se adhiera un tratamiento este a veces no pero yo como decía Winnicott a veces cuando puedo hago psicoanálisis uno utiliza muchos recursos pero está esto es investigación pero de todas maneras yo me preguntaba también si por qué los pacientes me estaban contestando las pacientes por esto es lo que yo decía porque querían seguir siendo atendidas por el servicio digo por una cantidad de cosas y también me preguntaba si yo no me aliaba con el paciente o con con la paciente con el terapeuta con el familiar o sea cosas que estaban o sea que yo no las hacía obviamente intencionalmente pero uno tiene su corazoncito y su inconsciente así que también tenía que estar muy atenta a todo eso bueno no quedan más preguntas en el chat tampoco manos levantadas mucho tiempo les agradezco a todos el tiempo concedido y este y bueno un lujo y agradezco también a muchos estudiantes que estaban presentes les agradezco a mis compañeros del ZAPA a todos los que están y muchas gracias no Rosario somos nosotros que te agradecemos por la transmisión de tu experiencia de investigación agradecemos también a los generosos comentarios de Ricardo y bueno les agradezco a todos que nos están acá en la sala también los que están mirando por youtube que tengan un buen descanso y nos vemos en los próximos eventos